Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Solo si es contigo, solo si es contigo, solo si es contigo. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Estaba yo ahí bailando la sintonía del programa que me gusta mucho esa canción de Contigo. Bueno, pues vamos a seguir hablando de cultura y vamos a hablar de una iniciativa muy bonita. La directora del Instituto, José Ibáñez Martín de Lorca, Ana Isabel Barranco, lleva a cabo una iniciativa, un proyecto educativo único, que es el de pintar un mural en los gimnasios del Instituto de la Semana de las Artes. Y la tenemos con nosotros. Buenas noches, Ana Isabel. Hola, buenas noches. ¿Cómo surge esa idea de pintar a cuatro mujeres científicas que están en el mundo de la ciencia y que las pinten 70 alumnos del Bachillerato de Artes del Instituto Femenino, que para mí es el femenino de toda la vida, y aparte acompañados de un artista como es Sendra? Pues la verdad es que a veces las oportunidades surgen en el momento más inesperado. A través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en Murcia, la Fundación Séneca, pues nos hicieron la propuesta de hacer un graffiti, es una propuesta que tienen ellos, que se hace en otros centros de Murcia, de mujeres científicas. Bueno, ellos nos darían dinero para la pintura y nosotros pues participar en esa experiencia. Pero consideramos que cualquier experiencia que se hace con alumnos tiene que ser una experiencia formativa. Los alumnos tienen que interiorizar ese aprendizaje y aprender algo nuevo. Entonces no es simplemente que pinten una pared o que dibujen una pared, sino que haya un aprendizaje. Y esa es la filosofía que tiene el Departamento de Arte. Y entonces dijeron que sí, que por supuesto sí, pero que no iban a ser ellos, sino que va a venir un artista. Aquí va a venir Sendra, que bueno, es fantástico porque además él tiene una formación académica, como bien sabe. Él es doctor en Bellas Artes. Bueno, hay trabajo suyo en otros lugares de Lorca. Sé que va a haber más, pero voy a ser buena, no voy a decir nada, porque es como súper secreto. Entonces que fuese él el que realmente enseñase esa técnica a los alumnos, porque no es fácil pintar un mural y no es fácil hacerlo a lo grande. Y entonces ya nos vinimos arriba con la locura esta y dijimos, una mujer es poco, cuatro, que fuese más de una. Y usas para ello el espacio de los… No podemos pintar sobre el gimnasio, no podemos hacerlo tampoco sobre el centro, porque somos un bien de interés cultural. El edificio. El edificio es de 1945. Es una maravilla el edificio, el instituto… Es fantástico, además. A mí siempre me ha encantado. Yo estudié en el masculino, pero yo el femenino lo veía más chulo. O sea, es un edificio de época. Claro. Y los suelos que tenía, yo me acuerdo, esos suelos de la cafetería, las puertas, todo, es que es muy bonito. Yo creo que tenemos un lujo que es el espacio, que en el siglo XXI, que pronto cumplimos 100 años, ¿sabes? En el siglo XXI, tener el espacio que hallaremos nosotros en las aulas, en los pasillos, es un lujo, ¿no? Porque ahora se racanea un poco en ese aspecto en educación y todo es más pequeño. Y para nosotros, pues los nuevos vestuarios eran un espacio virgen todavía y decidieron que fuese ahí. Y fantástico, porque sería Sendra el que realmente articulase el trabajo con los alumnos, porque son todos los alumnos de arte, de primero y de segundo, esos 70 alumnos. Además, ayudados, por supuesto, con sus profesores, ¿no? Claro, claro, que todos los profesores del Bachillerato de Arte han participado también, ¿no? Han participado todos en el proceso. Creo que eso ha sido 20 horas de trabajo, ¿no? Sí, ha sido una cosa brutal, porque además se ha enganchado, se ha engarzado en una celebración que nosotros hacemos anualmente, que es la Semana del Arte. Sí. Entendemos que en esa semana, pues el centro está lleno de trabajos de los alumnos. Este año son espectaculares. O sea, algunas veces son, pues yo qué sé. Hay variedad, ¿no? Pero este año están en un nivel espectacular. Dan ganas, yo qué sé, de llevárselo todo una a su casa. O hacer una exposición, ¿no? Sí, sí. Toda Lorca. Ahí tenemos el cartel, mira, Ana, ahí tenemos el cartel del mural. Luego, ahí vemos el making of de cómo se fue haciendo ese mural que nos... Claro, fíjate la técnica. Ves que la pared está llena como de garabatos, de dibujos un poco incoherentes. Pues es una técnica para poder proyectar sobre una superficie grande, proyectar el dibujo. En lugar de hacer una cuadrícula, les ha enseñado Sendra que lo que tienen que tener son puntos de referencia. Y en esos puntos de referencia ya proyectar el dibujo. Entonces, esa parte es la parte artística, pero queríamos que realmente el proyecto empapase la vida del centro. Entonces, no puede ser que solamente sean las mujeres y ya está, sino que esas mujeres también tenían que participar en la Semana de la Ciencia. ¿Qué mujeres son? Vamos a decir las mujeres qué son. Pues mira, esta que estamos viendo ahora es Jane Goddard. Jane Goddard es primatóloga y yo creo que es la más conocida porque es un clásico de la historia de las mujeres en ciencia. También está ahí Ana Belén Ruiz Jerez, que es ingeniera de telecomunicaciones y además antigua alumna del centro. Bueno, Ana Belén está emocionada, ya no sabe qué decirnos y tuvimos la suerte de que durante esa semana se conectó con los alumnos y estuvo contando cómo era su trabajo. Ella trabaja en Toulouse y bueno, pues participa en el diseño de satélite. Entonces, nos estuvo contando y está deseando venir para hacerse una foto con el mural y que realmente podamos hablar con ella. Montserrat Calleja es física y ella es jefe de un equipo del Centro Superior de Investigaciones Científicas de Nanotecnología. El trabajo de Montserrat es alucinante porque consiste en el diseño de biosensores. O sea, es como el futuro está en la punta de los dedos y no solamente es una investigadora muy capaz, es la jefa de un equipo de investigación, que eso me parece fundamental, sino que además es empresaria. Porque esos descubrimientos que ha hecho los aplica a la vida diaria y entonces crea enanosensores para detectar, por ejemplo, células cancerígenas. Tú fíjate qué espectro de ser, ella es gallega, ser física, jefe de un equipo en el CSIC y además… Jefe de un equipo que es importante. Que es muy importante. Porque ahí rompemos un poco el techo de cristal ese de… Sí, sí, es que eso es… De que ninguna es jefe de nada, ¿sabes lo que te digo? Y la superjefa es María Gómez Ballestero, que ella trabaja en el Instituto Celeráfico Nacional. Ella es jefa de 500 personas y es madre de cuatro hijos. María Gómez va a venir el 8 de marzo a Lorca. Bueno, voy a ir yo a recogerla porque sabes tú que estamos tan bien comunicados, vaya José. Bueno, pues habrá que ir a recogerla a algún sitio. Pero va a venir y nos lo va a contar. Nos va a contar su trabajo, cómo ha llegado así. Ella es geóloga, geóloga del medio marino. Nos trae una exposición que se llama Oceánica. Por supuesto nos dará una conferencia. Estará con los alumnos que han hecho el proyecto. Estará con los alumnos que no han hecho el proyecto pero que han investigado sobre la vida de María y sobre las investigaciones de María para que nos cuente. Y bueno, María está dispuesta ya a todos los sitios y vamos yo a llevarla. No hay ningún problema. Porque realmente sentimos que este proyecto que empezó con una llamada telefónica y una propuesta muy sencilla de os damos dinero para pintura, que será el plan, y vosotros hacéis el… Desarrolláis el proyecto en sí. Exactamente. Pues esa idea sencilla ha dado de sí muchísimo. El AMPA nos ha apoyado porque, claro, con el dinero que nos daban había para pintura, pero no para todo esto, ni para tanta pintura, porque hay que ver la pintura que chupa la pared, Dios mío. Bueno, pues el AMPA… Bueno, también hay que decir, Ana Isabel, que son 28 metros por 8. O sea, 28 metros de ancho por 8 de alto. Es que es un pedazo de mural. Grande. Ay, por 4, perdón. Sí, sí, yo no lo voy a negar, que es grande, pero tú sabes eso, venga, chupas pintura, que tú dices, nos vamos a arruinar aquí. Pues el AMPA también ha colaborado. La gente del FECIT está emocionada, la gente de la Fundación Séneca, que bueno, que nos esperaban eso, que les ha encantado, y nosotros consideramos que eso se convierte en un poco lo que somos, lo que queremos mostrarnos, esa apuesta por lo nuevo, por lo innovador y por lo potente, y luego la capacidad de integrar disciplinas. Es cierto que eso lo han hecho los alumnos de arte, que Sendra ha sido su guía, que los profesores han estado colaborando y organizando, porque 70 niños no lo organizas tú de cualquier manera, y en las imágenes tenían un ambientazo, trabajando con un ritmo allí, una cosa que daban ganas de quedarse. Yo di un brochazo en una esquina, que te lo que coste. Pero vaya, pero chico, no te creas. Qué graciosa eres. Y además eso... Oye, que ahí queda su brochazo, ahí queda su brochazo. Por favor, yo no soy mujer para que me pongan ahí, porque no soy valiosa, pero un brochacillo chico, sí, y el gustazo además. Y luego eso, el que ellas estén, que hayan estado en las aulas por videoconferencia, hablando con los alumnos, contando su trayectoria profesional, que como en el caso de María, estén físicamente, y esperamos que toda Lorca disfrute de una profesional de su valía, y de Ana, que estamos deseando que se deje caer de Toulouse para su casa, ella vive en Almendrico, que pase por Lorca, que venga a su centro, que es su casa, y nos cuente y verla la cara de felicidad de cuando se vea enfrente. Pero yo creo que es muy ejemplarizante el proyecto que hayas hecho, porque es lo que dices tú, nosotros somos un centro educativo, y vale, que podemos pintar, pero hay que aprender, ¿no? Y esto es una, a través de un proyecto, es muy bueno, cómo hais podido integrar el que ellos se empaparan de la historia de cada una de ellas, de que pudieran hablar con ellas, de que vieran un ejemplo de que ellos pueden llegar a ser eso, de que conocieran esas carreras, que a lo mejor para muchos eran desconocidas, y a lo mejor le han abierto una vocación, ¿no? El integrarlo y el que no sea un día, ni si no sean semanas, tan semanas, que al final ese mensaje se queda mucho más intrínseco en los jóvenes que estudiando una teoría, sino que ponéis en práctica y aparte ponéis diferentes actividades que al final a ellos no se les va a olvidar nunca, ¿no? Claro, si ahora eso se llama, porque le han cambiado el nombre, esto es que en educación estamos siempre intentando, yo qué sé, bordear la ola, ¿no? Que el diseño universal de aprendizaje, cuando aprendes, no solo leyendo algo, sino ejecutando, participando, analizando, colaborando, eso hace que se interiorice ese aprendizaje, que se haga de una forma menos consciente, hay una parte que es trabajo, si yo tengo que buscar información sobre María o sobre Montserrat o sobre Jane Goddard, tengo que hacer esa búsqueda, tengo que organizarla, ese trabajo existe. Pero si luego eso lo voy a trasladar a hacer el diseño para hacer el dibujo, o para prepararlo, o para conectarnos con ellos y preguntar, eso es un recuerdo imborrable en la vida de los alumnos. Y a mí me parece muy importante que esté ahí Ana, porque Ana se ha sentado en esa silla, se ha paseado por los pasillos del Ibañez Martín, y esa misma Ana está ahora mismo de ingeniería de telecomunicaciones en Toulouse. Entonces uno puede llegar a donde quiera, con los pies en el suelo y con ganas de comerse el mundo, que es como tienen que ser los jóvenes. Si no te quieres comer el mundo, cuando tienes 16 años no te lo vas a comer nunca. No, 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 para nada. Maravilloso este proyecto, esta iniciativa única, educativa, el Orca, supongo que habrá mucha gente del Orca que querrá hacerse una foto en el mural, ¿no? Pues ya ves tú, nosotros estamos encantados. Nos falta colocar los logos, porque claro, nos lo han financiado, pues el compromiso que adquirimos era ese. Al final va a ser un reclamo ahí para… Sí, la verdad es que nos encantaría. Yo creo que la gente que le gusta el arte saben que el Ibañez Martín es un polo de arte, de propuestas y de ganas de hacer las cosas bien. Entonces, que se pasen por ahí, yo sé que nadie lo va a echar a perder, porque cuando el trabajo es valioso, se valora, se valora muchísimo. No es el primero que tenemos, ¿sabes? Que tenemos varios y además hemos tenido la suerte de tener profesores muy buenos de plástica que han ido y que han venido y muchos nos han dejado sus recuerdos. Entonces, intentamos un poco que el entorno sea más atractivo. Y en este caso, como compartimos patio con los vecinos, pues claro, el entorno es que somos 2.000 personas viendo todo eso. Pues muchísimas gracias, Ana Isabel Barranco, directora del Instituto José Ibañez Martín. Gracias por habernos llamado, por habernos propuesto este tema. Nosotros siempre estamos abiertos a propuestas educativas, culturales. Y nada, si hacéis más cosas, aquí estamos. Muchas gracias por estar aquí. Pues a vosotros siempre por darnos este momento de vuestro tiempo. Y bueno, te voy a tomar la palabra, porque no paramos de hacer cosas. Pues tú vente, tú vente, que aquí hay hueco siempre. Muchas gracias. Bueno, pues ahora nosotros nos vamos con esas noticias breves que nos gustan tanto. A ver, que me voy a encontrar, a ver si encuentro yo las noticias breves. Sí, por aquí están. Vamos a esas noticias breves, Noelia. Sí, venga, pues ahí estamos. Impresionante estas imágenes, estas piruetas que está haciendo el acróbata que dejó perprejo a los bañistas en una playa de Turquía. Una triple voltereta en el aire. Ahí queda, ¿eh? Bueno, pues este señor iba tan tranquilo con su coche y mira lo que pasa. Pues un águila salvaje entró en el coche y le sorprendió. Su reacción fue, pues mírelo, grabarlo. ¿Qué te購 mas, ¿o qué digo? Oh, ya está muñeciendo. Oh, ya está muñeciendo. No, no. Sí, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, y vean este perro, el dueño Matías, se ha hecho viral después de subir este vídeo de su pastor belga disfrutando de un partido de fútbol como uno más de la familia. El vídeo, que está cerca del millón de visitas, ha dejado atonitos a los usuarios de la plataforma bajo el título Concentración 100%. Bueno, Carmela confundió al camarero con su nieto Mario en la cena de su 86 cumpleaños. Este señor no es su nieto, es el camarero, pero ella piensa que es su nieto y entonces le coge y le da besitos, ahí va, ahí va, le se lo están diciendo pero ella erre que erre que no, que no, que es su nieto, hasta que ahí ya se da cuenta y aparece su nieto Mario. Pues la verdad es que es entrañable esta señora, o sea, ella pensaba que era su nieto y venga a darle besos en el brazo y venga a darle besos en el brazo, qué cariñosa. Bueno, ahora nosotros nos vamos a la urbanización Jardines de la Almenara en Purias, en la pedanía Inmaculada Pellegrin, que no iba a decir otra cosa. La verdad que ha sido exquisita esta entrevista y hemos conocido a una persona que en un principio tenía vocación de escribir, no le gustaba la poesía y en un viaje descubrió a Benedetti y desde ahí es un amante de este género. Bueno, Jardines de la Almenara, un lugar perfecto para hablar de poesía, esta urbanización, esta nueva urbanización que es el sitio de moda ahora en Lorca y es un lugar muy bohemio para hablar de la poesía de Inmaculada Pellegrin que está con nosotros hoy. Hola, buenos días. Seis aquí estupendamente. Sí, estupendamente. Hablamos de tus libros, Cuestión de Horas, Óxido y Todas las Direcciones, poesía que tú escribes porque tienes un flechazo con ella en un viaje, ¿no? Cuéntame ese viaje. Pues íbamos a hacer un viaje hacia Murcia con una amiga y ella puso en la radio del coche, en vez de poner música había un señor hablando y bueno, pues nada, llevé un rato escuchando y resultó ser Mario Benedetti leyendo un poema que se llama Boda de Perlas y bueno, pues al rato de estar escuchando me emocionó, me encantó y le pregunto a mi amiga, oye, María del Mar se llama, María del Mar, ¿esto qué es? Y me dice, esto es poesía. Y digo, ostras, si a mí la poesía no me gusta, ¿no? Es verdad, porque a ti antes en la poesía no te gustaba, ¿no? La que diste en el colegio. Sí, yo la que había estudiado en el instituto no me interesaba, aquello de la métrica, los serventesios, ABBA, aquello a mí me parecía dificilísimo, una cosa extraña, que no me interesaba nada. Y bueno, pues llegué a Murcia, me compré los libros de Mario Benedetti que vivía en la librería. Totalmente. Modo fan. Empecé a leer poesía contemporánea, que era la que yo no había leído hasta ese momento, y me interesó muchísimo. Yo había tenido siempre desde joven interés por escribir, me apetecía o soñaba con hacerlo, pero no lo hacía, lo tenía aparcado. Y bueno, pues empecé a escribir, fue una cosa natural y bueno, he tenido toda la suerte de publicar estos tres libros. Bueno, y algún otro, pero estos son los que más me gustan. Estos son como tus tesoritos, ¿no? Sí, exacto. El primero que escribiste fue Cuestión de Horas. Es Óxido. Óxido. ¿Qué hay en Óxido? Bueno, Premio Internacional de la Poesía, además, de Gerardo Diego. Pues hay una gran editorial que es Pretextos, que estoy muy contenta, es mi casa, de haber publicado, bueno, en Hiperión, por supuesto, también, en la isla de Sirtolá, cualquiera de las tres. Pero Pretextos fue el primer libro y fueron los que creyeron en mí y me hizo muchísima ilusión. Y hay un conjunto de poemas que hablan sobre la pátina que nos deja la vida, el tiempo, los cuerpos, la vida. Eso que nos enriquece y a la vez nuestra forma, ¿no? Ese paso del tiempo es un poco, yo creo que es esperanzador, ¿eh? Aunque me ha sonado un poco triste, yo creo que es esperanzador. Y hay una parte que es científica, que se ve claramente la influencia de mi otro trabajo. Sí, porque tú eres técnico de laboratorio. Y aparecen poemas sobre química, sobre física y sobre cómo nos transforma la vida, cómo nos transforma el tiempo, ya no somos los mismos que éramos, ese tipo de cosas. Bueno, pero el tiempo pasa, pero el tiempo también te da sabiduría y te da tranquilidad, ¿no? También haces un poco una crítica a esa sociedad en la que estamos, en que va tan deprisa, en el que no queremos que el tiempo pase y queremos frenarlo en nuestra cara, en nuestro cuerpo. Pues sí, bueno, no habla demasiado sobre ello, realmente no es un libro de crítica, pero sí se puede entender que, bueno, es que parece mentira, fíjate, lo único que no se puede conseguir es ser siempre joven, ¿no? Eso está claro que no se puede. Y nos venden una cantidad de cosas para ser jóvenes, para siempre, y nos lo creemos. Y encima sabemos que es imposible, ¿no? Es como un gran fraude. Así que yo creo que más que estar bueno, lo importante es ser bueno, ¿no? Pero bueno, ese tema no se habla en el libro. No, pero sí sé que tú tienes una corriente, una filosofía de vida, en la que piensas que el paso del tiempo está ahí y que hay que aceptarlo tal y como eres. Bueno, es que además es irremediable, no nos queda otra. No nos queda otra. Cuestión de horas, para la gente que nos está viendo, otro premiado, porque están premiados todos. Sí, estos tres, sí. Premiado por el Premio Hispanoamericano de Poesía, Juan Ramón Jiménez y mucho más. Vamos, vamos a los clásicos ya, ¿eh? Sí. He tenido mucha suerte, sí. No, suerte no, tienes talento. Pues muchas gracias. Cuestión de horas es un libro que está articulado como un reloj y, mira, fíjate los poemas, cada cual lleva, en vez de tener un título, tiene una hora del día y cada apartado va acompañado por un eslogan, que se puede llamar eslogan, que hacían los señores que hacían la piedra y hacían relojes romanos en piedra, los relojes de sol, que fíjate qué sol tan bueno hace hoy, pues para, ponían unas frases que para mí condensaban, o que condensaban, pues la poesía universal. Entonces, cada parte del libro va acompañado de uno de esos textos, mínimos textos, micropoemas, que escribían los artesanos de la piedra. ¿Y cómo te surge esa idea, hacer poesía sobre eso? Pues tiene mucho que ver con el paso del tiempo y tiene mucho que ver, mira, aquí pone Dies fujit. Hay una locución romana que dice Tempus fujit, que es el tiempo que huye. En este caso es el día que se va, que el día que se va es exactamente este, no tenemos otro. Es el día que continuamente se está yendo y es el hoy. El ayer no existe, el mañana no sabemos si va a existir, pero el único que nos queda es este. Y de ahí surge, de hablar sobre el presente y de hablar de que en un día está resumido todos los días que podamos vivir. ¡Qué bonito! Y todas las direcciones, este es el último libro de Inmaculada, Pelegrín, Premio Internacional de Poesía, Antonio Machado de Baeza. Bueno, ¿este de qué nos va? Porque yo aquí veo como, o sea, no es una pata de jamón, es una pierna. ¿Esto qué es? Explícame. Bueno, pues eso es, yo colaboré con... ¡Una metáfora! Sí, bueno, te cuento. Es una historia corta y larga, como todas las historias. Pepe Yaue es un escultor de Molina, me imagino que lo conocerás, expuesto en Alemania, en Estados Unidos, es un fenómeno. Y yo he colaborado con él en muchos catálogos que ha realizado, no sé si cuatro o cinco. Y entonces acompaño mis poemas con su escultura y con sus pinturas y esas cosas. Y nos divertimos mucho porque es un artista muy transgresor. Y bueno, así se me ocurren cosas que normalmente no se me ocurrirían. Y cuando me llamaron que íbamos a publicar este libro en Hiperión, pues me dijeron, elige una portada que te guste. Y en vez de elegir una portada que me guste, llamé a Pepe y le dije, Pepe... ¡Ilústrame! ¡Mándame algo! Te mando el libro, te lo leo y ves que te interesa o que te apetece o... Y realmente, como el premio es de Antonio Machado en Baeza, la imagen se llama Pata Negra. O sea, si ves, es una jamonera y es una pierna de persona. Un tanto dura la imagen, pero sí refleja que muchas veces el primer mundo, si nos aprovechamos del tercer mundo y utilizamos a las personas de una manera indebida y nos los comemos de alguna manera, estamos fagocitando otros países, otras personas. Y bueno, es un poco... Antonio Machado vivió una situación de desigualdad en la guerra. Estuve, bueno, ya sabes, exiliado, murió al poco tiempo, tal, en Francia. Entonces, fueron circunstancias que fueron el hombre, a veces es el lobo del hombre, ¿no? Que decía esa frase famosa. Pues fueron circunstancias las de la guerra que sí propiciaron estas cosas. Y actualmente también hay pateras, también hay situaciones de desigualdad y tercer mundo. Y bueno, pues le apeteció ponerlo y a mí me pareció que me gustaba que todas direcciones llevase ese mensaje. Ese mensaje, ¿no? Nunca, cuando yo le mando un poema, nunca me dice, cambia esto, cambia lo otro. Así que a mí me lo mando, pues me dije, este es, aparte de esto. ¿Tú crees que no, que con todos esos mensajes de veo, que estás como muy centrada en el paso del tiempo, ¿no? En tus primeros dos, estos dos primeros libros, ¿no? Sí, dos y Cuestión de Horas, muy, como muy... ¿Te preocupa el paso del tiempo o que no se le dé importancia a vivirlo como hay que vivirlo? Pues sin ser aleccionador creo que es una cosa más bien personal. Es como intentar recordarme a mí misma que el tiempo se me va y que tengo que aprovecharlo. Que esto se acaba siempre y hay que disfrutarlo, hay que encontrar la parte buena y hay que, no sé, afrontar la vida de una manera, pues yo que sé, en la medida de lo posible, pues con optimismo. Bueno, lo tuvimos. Y todas las direcciones serían un poco una crítica, aunque a ti no te gusta ser crítica, pero una crítica a que me da la impresión de que piensas que la sociedad no ha avanzado, que seguimos de alguna manera involutivos, o sea, que no hemos avanzado. Sí, quizás hayamos avanzado, pero no lo suficiente. Todas direcciones, habla, si lleva crítica social y en ella aparecen casos de injusticia, tanto en el pasado, en la historia, como hay un poema que se llama Hotel Lutetia, que era un hotel donde se refugiaron después de la Guerra Mundial los que quedaron vivos de los campos de exterminio y se encontraban en ese hotel en París para intentar ponerse en contacto con sus familiares, con los amigos y demás. O sea, tiene una temática en algunos poemas, no en todo, una temática social. Pues muchas gracias, Inmaculada Pellegrin, por habernos dejado un huequito y habernos enseñado esa faceta tan bonita que tienes de escribir poesía. Esperamos que sigas escribiendo. Espero que sí, porque la poesía es muy caprichosa. Ya viene cuando quiere y se va cuando quiere. Bueno, pues esperamos que las musas te sigan acompañando. Y a todos ustedes, pues nada, a decirles que tienen que leer algunos de los libros de Inmaculada, que esto es cultura, cultura de nuestra región, talento de nuestra comarca y nada. Que muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ya que estábamos allí, en la urbanización Jardines de la Almenara, yo no me iba a ir sin ver esas casas maravillosas. ¿Qué hicimos? Pues buscar a José Quiles. Pues no hemos venido a la urbanización Los Jardines de la Almenara a hablar con José Quiles, que es el que está vendiendo las casas aquí, y nos va a decir por qué tenemos que venir a vivir aquí. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Muy bien. Que te venía buscando, digo, ¿dónde está José Quiles? Pues aquí estamos, locos perdidos, enseñando las casas a todos los clientes, para que se vengan y puedan disfrutar del espectáculo de los jardines que hemos montado. Pero que no, tú no sales de aquí. Yo prácticamente... ¿Tú pasas por casa o no? Yo prácticamente estoy viviendo aquí los últimos días, porque tenemos un poco de follón. Hemos estado una semana con la jornada de puertas abiertas, a la gente le ha encantado, porque es un concepto que en Lorca nadie había hecho, como una comercializadora, y nosotros podamos tener la iniciativa de hacerlo. ¿Qué beneficios tiene el vivir en esta urbanización? Yo, por lo que veo, por lo que estoy sintiendo yo ahora, a mis espectadores de Contigo, sol, solo oigo pajaritos, pajaritos. Y luego que las casas son muy agradables, las fachadas, azul, granate, amarillo, hay jardines con mucho espacio, le da mucha paz. Sí, la verdad que el entorno es precioso, es una urbanización que ya hay 50 casas realizadas, y sobre todo eso, la tranquilidad. Está a 6 o 7 minutos de Lorca, a 20 de la playa de Águila. Son casas muy atemporales, llevan unos años hechas, las estamos terminando de matizar ahora, pero son casas nuevas a extranar, o sea, que nadie vivió en ellas. Y luego que son casas, por lo que veo, son casas muy cómodas, como muy útiles, muy útiles, o sea, no hay pasillos, la cocina está integrada en el salón, hay muchísima luz, ventanas grandes, y ventanas incluso, del salón al jardín, no son ventanas, son puertas, ¿no? Sí, sí. Eso se agradece mucho, ¿no? Así es, son casas muy prácticas, la verdad, que son casas muy prácticas, los espacios son cuadrados, toda la habitación es armario empotrado, que todo el mundo, el tema de almacenaje, pues lo busca ahora todo el mundo, entonces podemos conseguir una casa muy práctica, independiente totalmente, con su parcela alrededor, más parcela, menos parcela, según la casa que elijas, y, pues nada, la verdad que estamos muy contentos, porque estamos teniendo bastante éxito de ventas, y ya hemos vendido la mitad, de las que están hechas. ¿Y ya has vendido la mitad? Sí. ¿Pero cuántas casas hay por vender? Pues hay 50 para vender, otras 250 que vamos a hacer después, y de las 50 tenemos 26, 27 reformas ya firmadas, con el 10%. Y es que además has hecho una promoción muy atípica, que no se ha hecho nunca en Lorca, que es, por ejemplo, decorar estos jardines, para que se vean las posibilidades que tienen, mira qué mesa enorme. Así es, para que el día de mañana, si quieres celebrar un cumpleaños, una celebración personal, pues que fíjate qué mesas, puedes montar en tu jardín, tan espectaculares como esta. Estas mesas tienen como para 30 comensales, o sea que son jardines muy grandes, aparte la idea de amueblarla, para que el cliente venga allá, se lo vea hecho. Exacto. Aquí no nos da tiempo a hacer la piscina, porque íbamos con el tiempo regular, pero bueno, que prácticamente tenemos nuestro ambiente, nuestra zona de jardín, que se ha quedado muy chulo, y la gente nos ha dado la enhorabuena de lo bien que se ha quedado todo. Y la manera de hacerlo, porque yo creo que en Lorca nunca se ha hecho una promoción así, de una semana de puertas abiertas, te regalamos, entras en el sorteo, de un Apple Watch, un fin de semana en Granada, pero es que además el fin de semana se traen un jamón, dos cortadores de jamón, dos cortadores de jamón, el que venía tenías un jamoncito. Pero bueno, estas ideas, ¿de dónde las sacáis? Pues nada, somos Avenida 74, que como ya sabéis, soy el gerente, pues somos un grupo formado de varias personas, y entre todos, hemos hecho la costelera, y ha salido esta semana, que ha sido, la verdad, que muy contento. Sí, porque de alguna manera con estas promociones estáis pensando en el cliente. Claro que sí, ¿sabes? Estáis pensando en mimarlo, en cuidarlo, en que os tomáis el tiempo para decorar las casas piloto, para tenerlo todo como si estuvieran en casa ya una vez que entran, ¿no? Y eso no todo el mundo lo hace. Claro, aquí ves realmente cómo se puede quedar en la casa, con la cocina montada, los muebles montados, las camas montadas, vestidos, la decoración, la decoración de exterior. Dos jardines tenéis, además, decorados, no solo uno, sino dos, que normalmente hay una casa piloto y ya, ellos han considerado tener dos casas piloto para tener dos posibilidades de compra de las casas. ¿Qué te iba a decir? Para la gente que diga, oye, que ya quedan muy pocas casas, vais a hacer más, ¿no? Claro, vamos a hacer 250 casas más, ¿vale? Tranquilos, hay 250 casas más. Es que esto va a ser el sitio de moda de Lorca. Sí, sí, la verdad que lo estamos poniendo de moda porque está muy cerquita de Lorca, todo el mundo, por el tema COVID, quiere su espacio abierto, su casa independiente del vecino, entonces, pues, es lo que más está fomentando las ventas. Y aparte, de esta urbanización a la autovía, ¿cuánto hay? Nada. ¿Tres minutos? Sí, o menos. ¿Un coche? Sí. Aparte, van a hacer una gasolinera, más dicho, y un supermercado, supermercado de 400 metros y una gasolinera dentro de la urbanización. ¿Dentro? ¡Buah! Es que eso es la... Para mí, que yo tengo dos hijos pequeños, eso es la maravilla, es como un pueblito. Exacto, es más. O sea, que muy bien, que el día de mañana se te acaba la leche, te acercas a 50 metros y la coges a la casa. Eso es un lujo. Estando aquí en Púria. Eso es un lujo. Sí. Pues nada, José, me voy que tengo que terminar el programa. Muy bien. ¿Eh? Venga, que vaya muy bien. Chao. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayan pasado bien. Como decíamos, jo viernes, que ya llega el fin de semana. Hay que descansar, hay que disfrutar con la familia, con los amigos y a las mazarroneros y mazarroneras, que tengáis un carnaval como Dios manda, que lo paséis muy bien, que salgáis a la calle, que cantéis, que bailéis y que disfrutéis. Nos vemos el martes que viene. Un beso. Porque contigo soy feliz. Contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Solo si es contigo, solo si es contigo, solo si es contigo.